Música Hola que tal amigos les saluda su compa Luis David Y como ya vieron en el titulo Hoy vamos a estar viendo los discos de vinilo Que saco la compañia Waxwork Records Creo que si se llama Son unos discos muy chidos que salieron Para las personas que no saben los discos de vinilo Ya se que me ven muchas personas jóvenes Muchos niños Son unos discos grandes que salieron en los años 50 Me parece que fue cuando se empezaron a usar Ahorita ya no se usan tanto como antes Pero todavía siguen sacando Se están de hecho popularizando mucho últimamente Y pues bueno sacaron unos de Child's Play de Chucky Y la verdad están muy chidos Yo cuando los vi se me hizo muy muy padre Sobre todo el arte que tiene el empaque Donde te los envían Después me enteré que la tienda FYE sacó unos exclusivos Y me los mandaron totalmente gratis Junto con el pop que salió Que nunca le hice video de hecho Con el pop de las tijeras con el payasito Me los enviaron Y pues bueno mi novia me compró el normal Desde la tienda de Waxworks Y fue uno de los regalos que me dio en navidad Ella ya me lo había comprado desde tiempo antes Entonces yo tengo la dirección de su casa Para que me envían las cosas ahí Y cuando vio que le llegó un disco Igual al que me había regalado se puso muy triste Porque se supone que era sorpresa Lo que me iba a regalar ella Entonces la tienda de FYE me lo mandó Antes de que fuera navidad Se puso muy triste ella Porque me dijo que me había regalado lo mismo Una cosa que ya tenía Entonces le dije que no se preocupara Que yo iba a abrir unos Y uno lo iba a dejar cerrado de colección Y me llevé la sorpresa De que era el exclusivo de FYE Así que se les agradece mucho A la tienda Muchísimas muchísimas gracias Por hacerme paro con ese disco Son unos discos que cuestan 35 dólares Aproximadamente unos 40 ya con envío Y pues la verdad conociéndome Iba a querer tener las dos versiones Así que estuvo super super chido Que me lo hayan regalado Y pues bueno amigos Antes de continuar Voy a mandarles saludos A algunas personas También quiero agradecerles Porque ya somos más de 24 mil suscriptores Es una locura amigos En serio Nunca en mi vida Pensé que iba a llegar a 24 mil suscriptores En YouTube Y todo es gracias a ustedes Muchísimas Muchísimas gracias Les pido de favor que le den like A mis videos Porque la verdad me ayuda muchísimo Para que siga haciendo los videos Para que les he hecho mentiras A veces que un video Tiene muchas vistas Y no tiene tantos likes Como que si me da un poquito para abajo Muchísimas gracias A todas las personas Que siempre le dan like A los videos Me ayuda demasiado Y me ayuda A que pueda continuar Subiéndoles videos Así que amigos Vamos a continuar con los saludos Y comenzamos Saludos con Diana Muñoz Saludos para XX Iván Guerrero XX Saludos también para Alonso Lagunas Para Araceli García Medina Saludos para Multiblack López López Para Venom 127 YouTube Para Ricardo García Para Jostain Surex Saludos también para Rodrigo Martínez Baltazar Para Nicolás Aguilar Para Spider Vato 895 Saludos también para Ángel Villalobos Y para Fernando M17 Y casi se me olvidaba También mandarle saludos A Javier Lucero Muchísimas gracias A todas esas personas Que me piden saludos Ya saben que si quieren saludos Déjenme aquí abajo En los comentarios Y si ya los saludé Por favor Denle oportunidad a otras personas Para que puedan saludarlos Y pues bueno amigos Vamos a continuar Yo voy a traer los discos Por ahí Se ven Y bueno amigos Déjenme los traigo Y bueno amigos Aquí tengo los dos discos Como pueden ver Este es el normal Y este es el exclusivo De FYI O FAY Todavía no sé Cómo se pronuncia Amigos Yo la verdad Pienso Que nada más Voy a abrir El normal Este lo voy a dejar cerrado Pues nada más Para dejarlo de colección Y aparte porque Tiene la estampita pegada En el plástico En la envoltura De afuera Me hubiera gustado Que lo hubieran pegado Por dentro Así para poder Conservarla Pero bueno amigos De todas maneras Les voy a dejar aquí Una foto De cómo se ven Y honestamente No es por ser mal agradecido Pero la verdad Me gustan mucho más Los colores De los discos originales No sé cuál fue El punto de sacar exclusivos Pero igual Como les mencionaba Conociéndome Lo iba a querer tener Entonces amigos Estos son los exclusivos De FYI Y pues bueno Vamos a abrir estos Para echarles Un vistazo Y bueno Aquí está Mi cuchilla Vamos a abrirlos con cuidado Entonces estos son Los que me regaló Mi novia De navidad Vamos a guardar el cuchillo Porque no quiero dañarlo Porque la verdad Como les mencionaba El arte De esta cosa Está Pasadísimo Es una locura No manches Esta estampita Me gusta mucho Tiene una estampita Que dice aquí Chausple Vamos a ver Si la puedo rescatar Y pues bueno amigos Aquí está La parte de enfrente Es una belleza Se ve como Se abrieron la puerta Y luego acá continúa Como que es un rayo Vean Vamos a ver con detalle La cara de Chucky Como pueden ver Muy chido En la parte de atrás Viene la cabeza quemada Y aquí te dice Los temas que vienen No sé si voy a dejar Todos los temas Porque no quiero que me den Copyright Y pues bueno Vamos a abrir Para ver como Se Wow No Pases Vean esto Esto Es O sea vean Esto es Ay huele Está rico Tiene un olor Como a vainilla No sé por qué Vean como se va Transformando Ahí está El enojado Ok no No se iba transformando Son puros good guys Y aquí está El enojado Amigos Esto Vale oro Simplemente por el empaque El arte Es Una locura Y bueno Vamos a ver Por donde se sacan Los discos Que no tengo idea Ok se sacan Por aquí Por un lado Vamos a ver Cual viene En este lado Uuuu Vean Cada uno viene Como en un papelito Ok Este es el lado A Me imagino Que este es el lado B Vean Ahí está Chucky Vamos a sacarlo Ok por aquí Se saca Así Vamos a ver Wow No es que esto Es una Pasada Amigos No manches Estos no se rayan Verdad Me imagino Que no se rayan Es Una Total Locura Amigos Es una Belleza Ok de hecho Creo que el disco De Efo Ahí Me gustaba Más este Porque tiene un tono Como azul Con rojo Saben que Los voy a abrir Lo voy a abrir Voy a rescatar La estampa Y a ver si se la puedo Pegar en la cajita Pero bueno Ya vimos Este Ahora vamos a ver El del otro lado Si si no Tengo que abrirlo Porque ese me acuerdo Que me gustaba mucho Miento Me equivoco Es el otro El que me gustaba Entonces Vean Porque este es el azul Como pueden ver Ahí está el enojado Y este es el azul Con rojo Amigos Es que estos discos Como pueden ver Es transparente Son Una Belleza Amigos Son una Chulada Estos discos No me la creo Que chido Poder tenerlos Son una pasada Amigos Wow Están Hermosos O sea Simplemente Muy chidos Vamos a abrir El de Efo Ahí No quería abrirlo Pero Tengo que enseñárselos Amigos Ya me emocioné Quiero abrirlos Creo que son exactamente Iguales Los empaques Vamos a ver Si puedo rescatar La estampita De aquí Ok Parece que Si puedo rescatarla Y la voy a pegar Aquí abajo Eso era lo único Que me dolía Tener que arrancarle La estampa Ahí está Amigos Si Si la pude rescatar Ya se la pegué Ahí Y bueno Pues como pueden ver Es exactamente Igual Todo es lo mismo Lo único que va a cambiar Son los colores De los discos Vamos a ver Cuál es este Es el de Chucky Enojado Es el de Chucky Enojado Como pueden ver Vamos a sacarlo Este es el que me gustaba Amigos Vean Nada más Retiro lo dicho Amigos Son una belleza Yo creo que me gustan Igual Retiro Lo dicho Este se ve como que Tiene sangre Wow Que Pasada Que pasada Están bellísimas Estas cosas Amigos Y la verdad Es que le toco aquí Y no siento nada No sé cómo funcionan Estos discos Pero ahorita Nos vamos a dar cuenta Ok Aquí está el otro Y vamos a sacar El último Que viene siendo Este De Good Guy Ya vieron un poquito El color Y Aquí lo tenemos Como pueden ver Este es un color Sólido No es transparente Como colorcito azul Con celeste Y blanco Esta es la parte De atrás Y pues bueno Amigos Honestamente Wow Valió la pena Totalmente Haber abierto Los dos Son una belleza Los de EFU Ahí también están Súper Chidos Como pueden ver Aquí los tenemos Espero que no se rayen Porque no los estoy Manejando con tanto cuidado Como si fueran un disco Pero bueno Son Son de vinil Yo no se si se rayen Dejenme en los comentarios Si ustedes saben Si se rayan Y pues bueno amigos Para hacer el video Más interesante Vean Nada más Mi novia también Me hizo Este regalo Es un tocadiscos También mi amor Te rifaste Muchísimas Gracias Por este detallazo Como me iba a regalar Los discos Sin un tocadiscos Y pues vean El diseño Es como un maletín Súper chido No tengo idea La verdad De cómo se usa esto Pero aquí podemos ver Aquí está Vamos a ver Si podemos hacer Que funcione Y bueno amigos Llegó el momento De la verdad La verdad No sé ni cómo Se usa esto Ya leí un poco Las instrucciones Y parece que De aquí Se prende Ok Ya prendió La lucecita Ahí Y Este plastiquito Tengo que quitárselo Ok Y vamos a empezar Con este Que al parecer Es uno que trae De los primeros temas Oigüey Ok Y vamos a poner A ver si se escucha algo Ok Ya lo puse Pero Ok Pues por ahora No escucho nada Amigos No sé si estoy haciendo Hola Ok amigos Por el momento No estoy escuchando nada Creo que voy a tener Que leer las instrucciones Una vez más Para ver si la entiendo Pero ya vimos Que da vueltas Entonces Algo tiene que andar Algo tiene que andar A de ser Alguna palanquita Que no he movido Algo Vamos a ver Ok Esa es la velocidad Ahí está más rápido Ok Ya vimos que esa es la velocidad Esto que será Ok De aquí se apaga Si lo pongo más acá Que pasará Y si lo pongo más rápido A ver Ok Ok Este es el principio Entonces Estoy pensando Que tiene que tocarse Desde acá Hacia el centro Si lo pongo más rápido Que pasa Que chido Está esto Amigos Como para tenerlo Así en mi cuarto Nada más Escuchando música De fondo De Chucky Ok Vamos a detenerlo Ok Ya no se quiere detener No sé qué dice A ver Creo que levantándole aquí Se detiene Vamos a ver Si moviéndolo más Hacia el centro Y bajándolo Se escucha otra cosa Es una locura Algo totalmente nuevo Para mí Nunca había visto Esto en persona Al parecer Son puros sonidos De fondo De la película Creo que aquí En medio No tiene nada De sonido Ok Entonces Todo el sonido Está acá afuera Se me hace Una locura Porque Si le tocas aquí No se siente nada Pues bueno amigos Ya vemos Que si funciona Vamos a ver El otro lado Vamos a ver Que se escucha De este lado Y a ver Si lo hacemos Que funcione Amigos Ahí mero Vámonos Ahí va acercándose Al centro Ok Esto es parte De la primera escena Vamos a subir La velocidad Se escucha Antiguo Es lo que me llama Mucho la atención Es lo que me gusta Mucho Que se escucha El sonido Antiguo Como si fuera No sé Un disco viejo Que realmente Es lo que es Es una Tremenda pasada Esto es una Chulada Me gustó muchísimo Algo muy interesante Para agregar a la colección Y pues ahí lo tienen Amigos Vamos a probar El otro disco El azul Los otros son Exactamente Lo mismo Ahora vamos a probar Este El azulito Vamos a ver Que sonidos Tiene este Que música tiene Vamos a acercarnos Más al centro Ahí Sí Eso Es lo que quería Escuchar Amigos Una de las canciones No manchen Loco Sí Sí No sé Si lo estoy Regresando bien Porque no tengo Idea de cómo Le pones En el Ah Pero escuchen Eso Qué belleza Amigos Es una Chulada Esto Pero bueno Bueno amigos Definitivamente Lo que más me gustó Fue Este lado Y lo voy a volver a poner Porque quiero volver a escucharlo Y si no me equivoco Era en esta parte Ahí Vamos a ver Qué tan buena Memoria tengo Y qué tan bueno soy Para Atinarle a cosas Sí Amigos Totalmente Eso Es Mi parte favorita De todo esto Esta canción Siempre me ha encantado La canción de los créditos De la primer película Simplemente Simplemente es Hermosa Muy chido Y qué mejor Que poder Estar viendo Esto Y escuchar Esa canción La neta Es una belleza Esto Es una chulada No tengo más palabras Wow Súper chido Que está esto Amigos Y bueno amigos Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado La verdad a mí me gustaron Muchísimo Estos discos de vinilo Y se los recomiendo A todos los coleccionistas Porque la verdad Están muy Muy chidos La verdad Pues tengo la fortuna De tener los dos Y la verdad Es que no me puedo decir Entre cuáles me gustan más Este rojo Sobre todo Me gustó Bastantísimo Que parece que está Manchado de sangre Pero bueno amigos Espero que les haya gustado El video Ya me tengo que ir Porque ya van a empezar Las noticias De las 9 de la noche Así que amigos Espero que les haya gustado No olviden darle like Comentar Suscribirse Y prender la campanita Para que no se pierdan Ningún video Se despide su compa Luis David ¡Ánimo raza! ¡Uh!